Muy bien, amiga, ya estamos de regreso para dar la bienvenida a nuestra amiga Yasna. Estamos listas, hoy vamos a hacer, diría, unas hermosas pulseras con aritos para que usted también vaya confeccionando estas pulseras y las pueda regalar. Son muy bonitas, muy delicatitas, ya las noté ahí y se las vamos a mostrar para que usted vaya viendo y se vaya preparando también para hacer, porque es muy bien recibido cuando le llegan unas cositas así, especialmente es para un detallito que sean aritos. Y como ahora llega toda esta fantasía y muy bonita y de muy buena calidad, así que hay que ponerse a trabajar. ¿Cómo estás Yasna? Muy bien, gracias, encantada de acompañarlas hoy miércoles con otra de las técnicas que presentamos acá en nuestro programa, que es la bisutería. Como les comentaba la señora Cam, hay que aprovechar las manualidades, no solamente para entretenerse, sino que se acercan a Navidad, se acercan las licenciaturas, las fiestas en los colegios de fin de año y hay que adornarse un poquito. Todos nosotras, ¿cierto? Queremos vernos muy lindas y qué mejor que el brillo, el color, para destacar nuestra cara, destacar nuestros brazos. Están muy de moda las pulseras y los aros. El collar con el tiempo ha ido quedando un poquito más atrás, pero tampoco se deja de usar. Ustedes lo pueden complementar también con un collar utilizando las mismas perlitas, hacer a lo mejor algo cortito. Si queremos llevar un escote más pronunciado, podemos hacer un collar cortito y complementarlo con los aros y con la pulsera que siempre, 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 con mucho brillo para que destaque, ¿cierto? Dentro de toda la decoración que llevamos con nuestra ropa, con la cartera, para que sea un punto de luz dentro de toda la decoración que nosotras utilizamos. Muy bien, ahí nuestra modelo luce muy bien todo lo que son las pulseras y nuestros aros. Vamos a la lista de materiales. Los materiales son los siguientes. Base doble argolla, rombos cristal chino color elección, separadores con strass pequeño, vástagos con argolla, vástago de puntito, ganchos de aro, broches y argolla. Muy bien, ahí estaba la lista de materiales para hacer los aritos o la pulsera. Ya es nada. Vamos a trabajar. ¿Qué tiene ahí para hacer esta clase a clase? Como siempre, los materiales bien ordenados en su mesa de trabajo, ponga siempre un pañito encima de la mesa para que no pase rabia. Si trabaja de noche y se arrancan las perlitas por toda la mesa o andan por el suelo, mejor un pañito que nos ayude a que no se deslicen para trabajar. Y así como tienes tú ahí bien ordenadita, es más fácil trabajar, ¿no? Así ponerlos en unas cajitas, en unos platitos si no tienen las cajitas. Así que es más fácil trabajar. Exactamente. Muy fácil así porque uno tiene todo a mano, uno tiene que estar parándose a cada momento a buscar el material. Siempre es mejor trabajar de esa manera. Y si usted tiene que hacer muchas pulseras, a lo mejor las quiere vender o va a regalar muchas, teniendo todo el material ordenadito en la mesa, puede trabajar más rápido también y no pasar rabia, que eso es muy importante. Cuando usted tenga todos sus materiales encima de la mesa, vamos a comenzar a trabajar. Es un trabajo muy fácil, muy simple. Ustedes saben que en la bisutería van modificándose los materiales. La técnica es prácticamente la misma siempre, pero vamos cambiando las combinaciones de materiales y el material en sí. Por ejemplo, hemos trabajado muchas veces con cristal chino, pero con botones o perlas facetadas. Hoy día vamos a trabajar con rombos, que son los que yo tengo aquí en la mesa de trabajo. Si ustedes se fijan, son muy pequeñitos, son aproximadamente de 4 milímetros de diámetro, muy pequeñitos. Y los vamos a convertir, vamos a hacer un eslabón y lo vamos a unir con un separador con strass, que es bastante pequeño, pero nos va a dar la impresión, al mirarlo, de que se convierte como en un tamborcito. Vamos a pasar primero uno de estos cristales chinos pequeños. Después vamos a pasar un separador de strass, pero que en este caso es muy pequeñito. Y si ustedes se fijan, se pierde dentro del separador de strass una de las puntitas de este rombo o bicono, también le llaman. Y después vamos a pasar otro más, también pequeñito. Y si se fijan, que da la impresión que fuese como un tubito o un tamborcito. Cambia la imagen de la perla inmediatamente y eso lo conseguimos a través de las combinaciones de materiales y de formas, que es bastante importante. Y después simplemente tomamos con bastante firmeza, pero no para romper, sino que firme nada más. Y después doblamos el vástago para que quede en 90 grados. Y simplemente después cortamos el excedente. Tomamos el trocito para que no salte, porque a veces saltan y si hay más personas en la mesa les podemos hacer daño. Y después con el alicate de punta, doblamos y hacemos la argollita. Y queda nuestra argollita bien hecha inmediatamente. Para la pulsera, este paso lo vamos a repetir todas las veces que sea necesario. Ustedes vieron en la imagen diferentes tipos de separadores o de bases con doble argolla. ¿Qué quiere decir? Que tienen para ambos lados. En este caso esta es cuadrada, ustedes vieron otras con argollita, pero la tiene para ambos lados, lo que nos permite trabajar con vástagos. Si usted quisiese trabajar con elástico también lo puede hacer, simplemente lo pasa y después lo afirma con un escarlachín que sea grandecito para que pueda pasar doble el elástico de silicona. Cuando tengamos listas todas las uniones o todos los eslabones, que van a ser en este caso todos iguales, pero también dentro de la bisutería la idea es que usted combine colores, porque podría haberlo hecho fácilmente con dos tonos, uno para un lado, el otro para el otro, o ir combinando colores, ¿cierto? Podría haberse un negro con un transparente o con un gris, como usted quiera combinar y dependiendo también del color de la ropa que usted va a lucir. Tenemos hecho un eslabón y vamos a unir la cantidad que sea necesaria. En este caso yo voy a unir solamente cinco. Tenemos tres, cuatro y el quinto. Y cómo los unimos, simplemente buscando la unión de la argollita que hicimos con el vástago. Abrimos y cerramos, lo hacemos nuevamente. Usted por supuesto va a medir cuánto necesita. Ahora recuerde que cuando uno hace la presentación, a lo mejor antes de comenzar a realizar las argollitas, uno presenta cómo lo va a realizar. Es muy importante que calculemos dentro del largo la extensión que van a ocupar las argollitas del vástago. Porque a veces tendemos a calcular simplemente la cantidad de perlas. Decimos, ah, este es el largo, me queda bien con diez perlas, por ejemplo. Pero no nos fijamos que el vástago también ocupa un espacio. Vamos a poner el último. Yo tengo cinco eslabones en este lado. Y ya tengo listos los otros cinco eslabones que van a ir hacia el otro lado. Y vamos a unir con la base doble argolla, que en este caso es una cruz con el centro negro. Que, si ustedes se fijaron, está enterita cubierta con strass, lo que la hace bastante brillosita. Llama bastante la atención. Y vamos a unir en ambos lados. Ahora, muy importante, ustedes tienen que fijarse cuál es el tamaño que tiene. En este caso, este cuadradito o la argolla. Si la argolla es bastante gruesa, usted tiene que hacer la argollita del vástago más grande. O si no, simplemente pone una argollita de unión y la cierra bien. Y después pone los eslabones. Tenemos casi lista nuestra pulsera. Y ahora simplemente hay que poner un broche. Para un lado yo ya puse una argolla de unión. Y hacia el otro lado vamos a poner un brochecito, que puede ser cualquiera. Si ustedes quieren, pueden poner un broche de timón, pueden poner un broche de sombrero. O el broche que ustedes tengan en la casa. En este caso vamos a poner un broche de mosquetón pequeño, que es el broche más común que pueden encontrar. Y tenemos lista nuestra pulsera. Ahora la vamos a acompañar con aros. ¿Cómo vamos a trabajar con los aritos? Lo importante es que la cruz o todos estos accesorios para pulsera vienen con la curva. Entonces se mantiene ahí en la muñeca. Es muy importante la acotación que ha hecho la señora Cam. Si ustedes se fijan, en este caso tiene curvatura. Entonces nos queda, pero impecable, pero inmediatamente puesto sobre nuestra mano sin problema. Que es lo ideal. Si ustedes tuvieran algo recto, a veces nos cuesta un poquito más, pero igual se puede arreglar. Pero estas son especiales precisamente para eso, para pulserita. Ahora, con los aros, ¿cómo vamos a trabajar? Es el mismo procedimiento. La única diferencia es que vamos a trabajar con un vástago de puntito. ¿Cuál es el vástago de puntito? Es un vástago bien delgadito, que yo tengo aquí en mi mano. Pero si ustedes lo fijan, ahí está. Tiene una pelotita acá arriba. Por eso le llamamos vástago de puntito. Si ustedes han visto, a veces nosotras ponemos una perlita al final del vástago con tope para que tome este efecto. Podemos encontrar también los vástagos de puntito, pero son delgaditos. Así que yo les voy a enseñar una técnica que es bastante fácil para que nos haga un poquito más firme el vástago. ¿Cómo vamos a hacer? Exactamente lo mismo que hicimos hace un momento, que es el eslabón, que vamos a hacer como tambor. Ponemos un rombito, un separador con strass y después otro rombito que tenemos ahí. Pero no vamos a hacer la argolla como la hacemos siempre, la vamos a hacer de otra manera. Miren con la facilidad que yo voy a doblar este vástago. Si ustedes se fijan, es muy blandito. Y si hacemos la argolla directamente, puede que no se nos caiga, pero puede también que al ser tan blandito se abra la argollita y se nos puede perder. Así que dejamos de todo el largo, el vástago sin cortarlo. Y lo tomamos de igual manera con el alicate de punta, pero en esta vez vamos a hacer un espiral. No lo vamos a... vamos a dar muchas vueltas. Si ustedes se fijan, acá sobre mi dedo yo voy simplemente haciendo jueguito con el alicate y hago un espiral. De esa manera, nos queda como una argolla de llavero. Se fijan que va dando la vuelta, no se nos abre. Tendríamos que dar un tirón bastante fuerte para abrirlo, así que nos queda más seguro. Tenemos ese que es el último eslabón o el que va colgando. Y yo ya tengo hecho dos más, que son exactamente iguales a los de las pulseras. Y estos son los que vamos a unir con el alicate planito. Vamos a poner la finalización, que por supuesto esa no se puede abrir porque quedó como una espiral. Así que manipulamos solamente el vástago del que continúa. Y hacemos el mismo procedimiento. Y ponemos el último eslabón, que en este caso van a ser tres. Si ustedes los quieren más cortitos, ponen solamente dos, uno. O si los quieren más larguitos, aumenta. Y vamos a poner un ganchito de aro, que en este caso vamos a utilizar un ganchito diferente. Que es de esta manera. Este se llama de perita, le llaman. Si se fijan, abrimos la patita, lo pasamos por la perforación de la oreja y después lo cerramos. No necesitamos las gomitas y así no se nos pierden. Tiene una perforación ahí abajito y ahí es donde vamos a colgar los eslabones que realizamos hace un momentito. Y lo vamos a colgar. Y lo cerramos. Y nos quedan, pero así de fácil y de rápido hechos, los aritos. Y aquí yo tengo el par, que quedó realmente muy hermoso. Muy bien, vamos a la lista de materiales. Los materiales son los siguientes. Base doble argolla. Rombos cristal chino, color elección. Separadores con strass pequeño. Vástagos con argolla. Vástago de puntito. Ganchos de aro. Broches y argolla. Muy bien, ahí estaba la lista de materiales, amigas, para hacer estas hermosas pulseras. Usted busca el diseño, los tones. ¿Esto es cristal chino? Cristal chino, pero en diferentes formas. Normalmente conocemos el de botón, pero también existe este en forma de rombo, que son de muy buena calidad, de colores muy duraderos y muy vivos también. Así que a ponerse a trabajar, amigo, usted vio el paso a paso, muy fácil, igual con los aritos. Ahí usted le da la medida, el color que quiera regalar, así que puede hacer los aros más lo que se llaman las pulseras. Las pulseras, exactamente. Muy bien. Muchas gracias, Diana. Que estén muy bien. Nos vemos el lunes. El lunes nos vemos con nuestra manualidad. El lunes. Y nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos con nuestra amiga Brunilda Garay. Y nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos con nuestra amiga Brunilda Garay.